Mi cuerpo rozándome, estás excitándome, estás cantando, hace rato te quedé novelando Hola amigos, este será un video que realmente no sé que provoque en ustedes No sé cuál sea la respuesta que sus existencias tengan ante lo que están por ver Puede ser que a algunos les cause risa Puede ser que otros se sientan un tanto incómodos Lleguen a un nivel en el que sientan pena ajena Tal vez inclusive algunos se sientan aterrorizados, perturbados Pues hoy amigos míos los llevaré de la mano conmigo Siéntanse seguros, jamás dejaré ir su mano Por algo que he decidido denominar el oscuro pasado de Luisillo Así es, yo como tal vez la mayoría de ustedes también tengo un pasado oscuro De hecho demasiados pasados oscuros Y recientemente navegando, surfeando por las aguas abruptas del internet Me encontré con un tesoro que contiene mucha, mucha evidencia de lo que mi pasado es Y es que les cuento, yo llevo haciendo videos para YouTube muchos, demasiados años Me parece que el primer, primerito video que subí a YouTube fue por ahí de 2009 Posiblemente antes Eso ya tiene casi 10 años He tenido en total 4 canales de YouTube Tuve uno de clases de piano, de ese ya hemos hablado anteriormente Tuve otro experimentando un poco de todo Tengo este, el actual, en el que ya somos 14 millones de personas Y está posiblemente el más oscuro de todos El más perturbador, el más terrorífico Así es, me refiero al canal de YouTube El ocio de Luisito Agárrense fuerte Si sus sillas tienen un cinturón de seguridad Colóquenselo por favor Esto se va a poner abrupto Se va a poner oscuro Será como un video de Dross En el cual veremos El pasado Oscuro Perturbador Y terrorífico de Luisillo El rey palomo Comencemos con esto Vamos a buscarlo Ocio Ya hay algunas personas que tienen conocimiento de esto Pero sé que la mayoría de ustedes No tenía idea de su existencia Aquí está Ocio de Luisito Este canal que actualmente tiene 21 mil suscriptores Pero gracias a que algunos canales ya habían corrido la voz La realidad es que tenía como mil suscriptores Dos mil cuando mucho Y tiene 35 videos La foto es buena por cierto Chequen ese Luisillo ardillón Cachetón Y tenemos varias sugerencias La primera sugerencia que nos da YouTube es Un pájaro cagó mi automóvil Vamos a verlo Vamos a ver de qué se trata No mames Entonces Que llega y Chido güey No mames Qué pedo güey Creo que te cagaron güey No mames Me cagó un pájaro Me cagó un pájaro güey No mames Qué bueno No se Pájaros Jóganse Guau Enojado Enojado Ironía que estos fueron los inicios del rey palomo Después de humillarme Ensuciando mi automóvil Ahora todas las palomas son mis súbditas ¡Bum! La vida cambia La vida una vez más Evoluciona Uy no 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 Esto ya me está dando dolor Tan solo de verlo Y es que si en aquella etapa En ese canal de YouTube Lo que hacía es que me grababa con mi iPod Estos videos no tienen nada de cortes Nada de edición Y era nada más yo contando mi vida Si lo pensamos Estas son como las Instagram Stories del pasado Vamos a ver cuál es la segunda sugerencia Que tiene YouTube para nosotros Perreo incómodo al volante La mente me entra Suena que en verdad va a ser muy incómodo Me encantaríamos hacer una noche llena de En efecto En ese momento es que se torna extraño Guau chequen mi cara de concentración Ese muchacho de verdad va en serio Va por todo La está volando del parque Oh oh Siento el dolor De la incomodidad Si en verdad sienten demasiada pena ajena No se sientan mal Es normal Los comentarios son lo mejor Vaya dato perturbador Diría el Luisillo En efecto Muy perturbador Aquí veremos Como Luisito Se reproduce sexualmente Con el volante del auto Cuando te das cuenta Que Luisito Inventó Musical.ly Exactamente Si lo pensamos Yo inventé El concepto De las historias En redes sociales Yo inventé Musical.ly Me deben regalías Esto no debería estar sucediendo En una habitación común y corriente Debería estar siendo grabado En un yate Que navega no por agua Sino por dinero Monedas Miles y miles de ellas Vamos con otro Vamos a ver Pan en el correo Se llama este Hola Pues Estamos Doña Liska Y yo Doña Liska es mi mamá Y hace tiempo Escribimos una queja Bimbo Claro Lo que sucedió es que Mi mamá compró un pan Y cuando lo abrió Venía todo feo Como aplastado feo Entonces por supuesto Mi señora madre No se va a dejar De nadie Ni siquiera De la compañía Más grande De pan En el mundo Entonces les mandó Un correo electrónico Así como de ahí El pan viene feo Y la marca de pan Le respondió Chequen esto Pero entonces Nos mandaron un paquete Y Literal Trae un pan Me mandaron un pan Perfecto Wow Que detalle Si lo pensamos Que detalle De la compañía de pan Habernos mandado Uno nuevecito Y podemos ver Que aquí yo inventé Otra tendencia También inventé Los unboxings Este es el unboxing De un pan Wow Tantas ideas millonarias Que he tenido A lo largo de los años Y no estoy cobrando Por una sola Que está sucediendo Amigos míos Que ya viendo estos videos Me doy cuenta Que realmente No son divertidos Son simplemente Incomodos de ver Por ejemplo Este gafas en el basurero Me acuerdo que me encontré Unas gafas De sol En la basura De una tienda Algo así Y las recogí Y me las puse Ahí Sentadito en el basurero Estaban estas gafas Miren esta chulada Uno diría Pinche cerdo Luis eres un hijo De puta cerdo ¿Por qué recoges eso? Pero se estaba ahí O sea No es como que estaba Adentro de un pañal sucio O sea Simplemente ahí estaba Ni que obole O sea Me veo como Me veo súper imbécil Si he dicho Me veo Verga Pero Lo puedo usar Para algún video No lo sé No lo sé En efecto En efecto Si te ves muy imbécil Luisillo Perdón Deja esas gafas Guardalas por favor Ahora mismo Una enfermedad En tus ojos Seguro Si seguramente si Esto me hace pensar Que el Luisito que vemos Hoy en día Es solo un personaje Ya decía yo Que en algunas ocasiones Se veía sobreactuado O forzado A ser alguien que no es Demasiado correcto Y es que al parecer Si no lo hace así No triunfa en YouTube No faltan los filósofos Que se ponen así De Este es el Luisillo de verdad Ya salió No amigos Simplemente es El Luisillo de hace nueve años ¿Tú no has cambiado en nueve años? ¿Hace nueve años ¿Qué estaban haciendo ustedes amigos? Por supuesto Que la gente crece La gente madura Siempre me chocan Esos comentarios Así como de Ah Pero hace siete años En un video Tú dijiste muchas groserías ¿Quieres que nos vayamos Siete años en el pasión En tu Facebook A ver que nos encontramos? Ah Seguro que no estarás muy feliz De las cosas Que encontraremos por ahí Amiguillo Vamos a ver Drama bicicletero Es este Pues drama fatal Ahí está Bert Después de doce kilómetros Miren es Bert De bicicleteo intenso Sucede esto Guau Bert estaba muy flaquito Ponchación Si se ha puesto muy fuerte A lo largo de los años Guau Bert que joven eras amigo Pues si Tendremos que caminar Bastante Ese día se nos ponchó una llanta Entonces íbamos caminando Se me hizo un momento chistoso Algo más que decir Amén Amén Es que ese es todo el canal Video sin sentido Videos de mi opinando sobre cosas Que no tienen relevancia Vamos a ver este otro Shotgun Son de películas gringas Pues estamos aquí en Superrola Mi amigo el que está grabando Es el memo O sea me voy a echar esta chela De fondo Es un truco de películas gringas Ahí tiene un hoyo Oh Miren esto Miren nada más Me la cabí Me la cabí La aniquilé En muy pocos segundos No no en aquel entonces Yo era una bestia De la fiesta eh Wow Eso no lo podría hacer hoy en día Ni aunque quisiera Eso no se debe de hacer amigos No lo tomen de ejemplo Pero vaya Que despreocupado era Uy miren este de aquí El mundo me la pelapó Este video Tiene un valor especial Si lo pensamos Pues les explico Los pongo en contexto Pelapop es una paleta helada Muy famosa en México Hice este video hace Wow Hace más de 5 años Probando la paleta Y diciendo unas cuantas cosas Y no es mentira Esto es real 100% El año pasado Esta marca de paletas Estaba buscando Alguien de internet Para que fuera la imagen De su nueva campaña Entonces buscaron en Youtube Así de a ver Que youtuber Ha hecho algo con Pelapop Se encontraron con este video Que soy yo Comiendo la paleta Hace más de 5 años Y gracias a eso Me llamaron Y me ofrecieron En la campaña Y hey Tuve un trabajo Bastante bueno Una campaña bastante grande Y que tal Fue por algo que hice Hace muchos años Ahí está Eso nos sirve de lección Nos sirve de moraleja A todos Muchas veces decimos Ay Para que estamos haciendo Esta tontería hoy Si no está teniendo Un resultado inmediato Pues nunca sabes Que tal algo que hiciste Hace muchos años Tiene resultados Tiene frutos hoy Que nos sirva de lección Amigos míos Hoy este otro Es buenísimo Es excelente Recuerda ese día Bailando tribal Como papilor A Bert lo habían invitado A un bautizo Una chica Muy agradable También era mi amiga En aquel entonces Y yo tenía un chiste local Con Bert Que nos encantaba El tribal Entonces como que Bailábamos Así como con nuestras botas Y demás Ya saben Era un chiste Muy interno De nosotros Un chiste local Entonces me pareció Una buena idea Agarrar el micrófono Del karaoke Y ponerme a cantar Esta canción Nadie nos conocía En esa fiesta Nosotros no conocíamos A nadie Jamás tengan una duda Yo soy el rey De los momentos Incómodos Adrede Soy Luisito Y hoy voy a dedicar Una canción a Lorena Y a la preciosa Nicole Es tribal Se llama Inténtalo Si alguien gusta Bailar conmigo Se lo agradezco No puede decirme Si la canción entera Empecé buscando cobre Y encontré diamantes Efectivamente El Kevin Cholo Esto es oro Esto es platino Esto es Un diamante pulido Y pues si Básicamente De eso se trata Este canal El canal de Ocio De Luisito Videos de mi Haciendo Nada Y todo a la vez Realmente pensé Que me iba a sentir Mucho más Más incómodo Viendo esto La verdad es que No tanto Me he reído Me ha gustado Ver ese pase Esa fase Que tuve en Youtube Obviamente Hoy en día No hago lo mismo Que hacía hace 7 años Todo es parte De una evolución Paso a paso Y bueno Amigos míos Así es como Concluiremos Con este video ¿Qué tal? ¿Estuvo bueno? Un buen tour Un tanto incómodo Un poco chistoso Raro Estuvo raro Simplemente así Yo lo describiré En verdad Espero que a ustedes Les haya gustado Que lo hayan disfrutado Que hayan aprendido Algo nuevo Que los haya hecho Reflexionar Sobre lo que estamos Haciendo en este planeta Y como siempre Nos vemos En unos días Con un video nuevo Adiós Pimpollo Que no le teme Ni un poquito A su pasado Oscuro A su pasado oscuro ¡Suscríbete al canal!